¿Qué tal compañero? Tenemos parche bastante importante que cambia muchísimo el solo queue Más que nada por la nueva protección llamada Galio Algunos cambios de meta y parche y vamos a hablar sobre el tema de campeón, milo, cómo va, cómo funciona Y cómo ha cambiado un poquito el tema del incensario ardiente que ya por fin lo he testeado, he estado probando cosas Y vamos a lo que nos vamos, a la tier list que vamos a estar en mi página web En vez, voy el WR.com que te lo dejo abajo en la descripción En el que el meta no ha cambiado gran cosa en la parte de arriba, sigue siendo todo absolutamente igual Todos estos campeones están fuertes, o sea, guay, solamente hay un pequeño cambio que lo han cambiado Y lo he notado, la Kyle, el tema de la animación de la definitiva Antes tardaba literalmente toda la animación, todo lo que duraba la definitiva, no podía ella atacar Pero ahora está hecho para que cuando tire la definitiva ella pueda seguir pegando O sea, está muy rota y lo he puesto en tier B porque no me quiero pillar las manos Porque es un campeón que es cierto que ha subido Pero también es cierto que el nivel 13 que ahora se necesita para todo un grade, etcétera También teniendo en cuenta de que las partidas son más largas High Elo que, bueno, te coge un top 1 Rive, una top 1 Fiora, un top 1 Renekdom Tú me vas a decir qué hace la Kyle La Kyle en High Elo está tier B, ¿vale? Es un campeón que tiene que estar en el lado rojo Tienes que hacer counter pick, saber que tu compo sea buena Si no, la verdad es que es un campeón bastante malo Entonces, la han buffeado Pero yo creo que esto, yo esta página web la modifico yo en cuanto a High Elo ¿Sabes? O sea, todos estos campeones hasta pueden funcionar en Esmeralda, Platino, etcétera, etcétera Cualquiera, ¿vale? Entonces, en High Elo, Kyle está fuerte, ¿vale? La han subido, se nota bastante Pero tampoco esto es para tirar Porque te digo que cualquier campeón de estos de aquí arriba te hace 7 hijos Entonces, Kyle sí, si llega al late game, olé, perfecto En cuanto a la jungla, tema de Kyle, sigue tier B, no lo he cambiado Sí que es cierto que Lank ahora pega más a la jungla en tema de los monstruos Pero no quiere decir que ahora tenga una wave clear como Talon, Cacil, Sim, Rengar, Evelynn Que la Evelynn la he subido porque está bastante fuerte Y el tema de la invisibilidad permanente, pues no, es camuflaje, pero bueno, tú me entiendes Está bastante roto y encima en solo queue Que, bueno, ahora hablaremos un poquito del tema de los AD carries Pero todo sigue igual, ¿vale? Lilia fuerte, o sea, Talon, Viego, aún con el nerf está muy fuerte Karim, B está, madre mía, cómo está, cómo metes puñetazos, te deja loco Mordekaiser, aunque tenga un wave clear lento, es un campeón tan estúpido Que la verdad es que está muy bien, Kain, el Rengar, bueno Lo que se suele banear en Challenger es Talon, Viego, Rengar, Mordekaiser Algún que otro avi, Evelynn la suelo banear Pero vaya, que todos estos los veo, todos estos los juego en tier S, tier A, los juego Todos, casi todos los días se ven Entonces, de verdad, estos campeones están muy fuertes y son una locura Maokai, aunque no se ve mucho, cuando, más que nada porque está Permabam Porque se puede jugar en top, en jungla, en support, te puede hacer un fasting sena Entonces, vale, está durete, ¿vale? Tema de medio, pues bueno, tenemos un pequeño cambio, Sindra la han bufeado El tema de las astillas de la pasiva está bastante guay Que recuerda, que esto lo tengo que cambiar Que en la parte de inicio, si no sabes muy bien cómo moverte Tú le das y el parche está por aquí abajo, ¿vale? Avance de la versión, no, nota de la versión 5.2.d, como quiera llamarle, ¿vale? Que aquí va a salir siempre en la web, toda la información de todos los parches va a estar aquí, ¿vale? Lo sacamos directamente, que si tú le das a la página web oficial, que lo sacamos de aquí, ¿vale? ¿Qué más? Temas de la home, ya sabemos que va muy lenta, estamos trabajando en ello Tenemos un parche para esta semana para que vaya mucho más fluido He metido cambios en temas de nuevo objeto redacción Que ahora hablaremos un poquito, pero he actualizado algunas builds Chaya, con el compás letal, que está bastante bien Que ya hablaremos ahora en un rato El resto, pues eso, ¿vale? O sea, ya sabemos que la home, que bueno, que la página web Con tanto contenido que hemos metido Y encima, ahora con el tema de, por ejemplo, yo qué sé Te metes aquí en Pyke No sé si te habías dado cuenta Que ahora hemos metido los combos en la web Y esto es una locura Básicamente son 800 combos Tanto escrito, imágenes, ediciones Y hay un montón de combos para que tú te puedas ver Este, por ejemplo, me encanta Es uno de los más difíciles que he hecho Porque influye muchísimo la animación, ¿no? El tema de hacer una L con la... O sea, aturdir a todos hacer una L Ya te digo, no es fácil, ¿vale? Está muy guapa y son dos habilidades y te mueres Bueno, que esto está en la web, ¿vale? Esto ya está Tú lo puedes entrar y puedes disfrutar de ello Entonces, tema de Tierly Seguimos Estábamos quedándonos en medio Vladimir Giga Fuerte Aurelion Sí, fuerte Yasuo Sindra como conterea O sea, Sindra estaba fuerte Porque contereaba muchos picks de estos Pero ahora, con el nuevo parche que han metido Pues está bastante fuerte Está bien, ¿vale? Está que tú dices Hostia, es que conterea mucho a muchos campeones Entonces, bro Está en tieres, ¿vale? El cambio Pues le va a sentar muy bien O sea, ya lo puedes jugar Y la verdad es que se nota bastante Temas del parche también Vamos a hablar del tema del Galio Ahora cuando tenemos la Tierly Campeones Tema de AD Carry Vale Bueno, esto lo quiero dejar para último Porque ahora lo entenderás Tema de support Han bajado a Yumi Después de dos años Permabam Ya la han tocado Lo he puesto en tier A Porque yo en un principio estaba en tier A Pero debería estar en tier B Me parece muy, muy fácil conterearla Yo sé que la gente no sabe Pero Haralim Composiciones agresivas como tal Entiendo que la gente no sepa jugar agresiva Entonces eso es lo que le da magia a la Yumi Porque eso está tan fuerte A mí Yumi no me da ningún problema jugar nunca contra ella La verdad Cero drama Molesta Pero no es un campeón que haga gran cosa Sino como es, ¿no? Entonces, bueno Que está en tiera La nerfea el tema del ataque speed Velocidad, etc Entonces, bueno La Lula la nerfea el tema del daño Pero tú me dirás Para que sabes La Lula ya de pega ataques básicos Que nerfeen el damage Y la definitiva que le suba el CD Cuando está turbo roto Nah, mira Sigue estando en tieres Campeones que está turbo roto Nami Cuando está Lula, Yumi La gente pique a Nami Obviamente si no está Maokai Maokai siempre está permabam Thresh No lo veo mucho Pero está muy fuerte Cuando lo veo Es complicado el campeón Vale Este campeón El nuevo campeón Que ha salido Que tiene es una build Tengo que meterle combos y demás Es un campeón Que a lo mejor le tengo que poner 3 de dificultad Yo sé Porque yo he hecho Quachin a A Master A Diamantes A Esmeraldas A Platin A Challenger A Gran Maestro Y yo sé Que este campeón Es demasiado difícil Para como está hoy en día El willrave Es muy complicado Yo ya lo dije a Medroid Que es un Riot Bueno, es un partner De... No un partner, no Es manager, ¿no? De Riot Games De aquí de España Y ya se lo dije Tendrían que haber sacado a Tari Que es lo mismo que Emilio Pero en Melee A corto alcance Hubiera sido un poquito más fácil Para que la gente interactúe con él Es lo mismo, ¿vale? O sea, sus habilidades Interactúas con el que está unido Es una definitiva Es bastante complicada Tienes que tener un buen time Tienes que saber Todo, todo, ¿vale? Del juego Tienes que saber conocimiento Tienes que saber O los objetos Tienes que saber Los campeones Tienes que saber Posicionamiento Tienes que saber Macro Y también Cómo interactúa Con tus campeones aliados De AD Carry Y yo sé Que como está hoy en día El conocimiento El 90% De los Millions Son una basura El campeón está fuerte Sí Pero la gente No sabe aprovecharlo Y siempre que veo un Milio Digo Wow, Friel La verdad es que me lo farmeo Ahora mismo Ahora te voy a decir la estrategia Ahora cuando toque a la AD Carry Pero estamos en un meta Totalmente cambiado Y la gente que se adapte Que ahora te voy a decir Van a dar un paso por encima ¿Vale? Nami Nami es Tiergoth Para mí es muchísimo mejor Que Lulu Milio Bueno, Or También lo he puesto Pero como yo he dicho Que esta tier list Va a estar en relación A la gente High Yellow Or Está encima Que lo bufean El porcentaje de vida Etcétera No lo he puesto en Tiergoth Goth 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 Porque no existe Este campeón está fuerte De support está muy fuerte Yo sé que en solo queue No se ve Pero este campeón Gente del competitivo Lo juega en solo queue Y abusa Es un campeón muy fuerte Es un campeón rotísimo Que no le sacan nada de valor Y es lo mismo que Milio Pero Milio Como es un support más fácil Vasco entre comillas Porque Orn Tiene que saber mucho Combo Interactuar Que bueno Que lo tienes aquí En la propia página web Tema de combos Etcétera ¿No? ¿Qué más? Bueno Que está muy fuerte ¿Vale? De verdad Si eres muy bueno Combos y demás Orn está muy broke ¿Qué más? Nautilus baja Porque tenemos a Maokai Tenemos a Cres Tenemos a Hanna Tenemos a Leona También muy fuerte Y tenemos a Papote Brown Que he estado a punto De subirlo a TRS Pero es que No me queda nada No me queda absolutamente nada Qué bueno resultado Me está dando Brown En solo queue Creo que tengo cero perdidas Pero me falta un poquito Porque ¿Sabes? Te pone una Hanna Te pone Cosas que te hunden Porque es que Brown Te hunde la línea Porque si te pillan Una Senna Kelly Mira que es una mierda Pero es que te mete Una presión Que no puedes De verdad Es un campeón Que pierdes línea Tienes que saber O cuándo piquearlo Pero cuando lo piqueas bien Es un campeón Que vas a ganar 100% Y con el tema De la nueva redención Que de hecho Bueno Que ha ajustado un poquito De la build La nueva redención Recordemos que nos da vida 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 cada X tiempo Tenemos el protector Tenemos el medallón Contra campeón Que justamente Están muy fuertes Que se te tiran encima Kassir Talonby Rengar Kaim Lissin Viego Pantheon Riven Todos estos campeones Que se te tiran A ti De Haringate Responde muy bien Brown Es un campeón muy bueno Si ves una Alistar Pues tiras un Brown Que bueno Es un poquito Es que el machan Pero al final Brown por la pasiva Es brutal O sea De verdad Se va a ver muchísimo Swain Con el tema de la redención Le he hecho una nueva build Y también está ahí A lo mejor en tier B Pero a mi No me gusta Mucho Entonces bueno Que más El resto pues Estándar Vale O sea Que tenemos Bueno Antes de todo Milio Que me parece Está bien Muchísima gente Te ha dicho Bueno Este campeón Está turbo Roto Ahora la nueva Sinergia Milio Kaylee Es lo mejor Del mundo Bueno Quiero comentar algo Primero Tema de las De las runas Compás letal Que ha pasado Que ha pasado Con esta runa Que yo al principio Estaba muy reacio Y tal Compás letal Básicamente Le quitaron Velocidad de ataque Al máximo potencial Y lo que han hecho Es que la velocidad De ataque Lo consigas un poquito Más rápido No vas a conseguir Más velocidad de ataque Sino que Cada ataque básico Va a ser un poquito Mejor que anteriormente Y te aumenta el rango Vale El tema del compás letal Que la gente está Muy eufórica Que ahora todo el mundo Compás letal Voy a decir algo Muy sencillo Y muy fácil Que todo el mundo Lo entiende Y es el mejor Ejemplo Que os puedo dar Compás letal La gente cree Que el rango Es la hostia En las mejores estadísticas A ver El rango Si te pega desde tu base Y tú estás en base Y estás pegando a mitad De la línea Pues sí Obviamente eso está Turbo roto Pero teniendo en cuenta Los rangos estándar Los campeones El kit de habilidades El rango lo es todo No, no lo es todo Está bien Pero Lucian no tiene rango Y se juega bastante Está muy fuerte Y Lucian es uno de los ADK Con menos rank Que el Lim Antes Del compás letal Era el campeón Sin contar Obviamente a Jinx Con el cohete Sin gastar manar Mejor dicho Es un campeón Que siempre ha sido Con más rango De todo el juego ¿Y cuántas scaling Se ha visto Antes de compás letal Con el rango máximo? Muy pocas Yo he sido top 1 Y top 2 En el mismo O sea Con dos cuentas Y te aseguro yo Que el rango No te da partidas El rango Es una mierda ¿Qué atributo Es el que está roto En el juego? Velocidad Ataque Ataque Speed Es lo que está Turbo roto Eso Siempre ¿Vale? Por eso me enfadé Bastante cuando me quitaron El ataque Es cierto que ahora Como que lo consigues Un poquito antes Los 6 ataques Pero no te da Lo que a ti te gusta Entonces ¿Qué pasa? Que está bien Hay algunos campeones Que te benefician Pero no significa Que porque tengan más rango Ahora está Todos los ADK Y roto A mi no me gusta El cambio Pero está bien O sea Está bien No es algo Tanto drama Como yo creía Pero el rango No lo es todo Quiero remarcar eso Kenlyn Antes no se veía Ero es uno de los campeones Más fuerte Lucian Tiene poco rango Y es uno de los campeones Que siempre se ve Y te voy a decir algo Estoy utilizando Lucian Y estoy abusando de Elo Como un cabronazo Entonces El tema de Emilio Lulu Dejar claro Que está bien La composición Pero no lo es todo Te pillas Una Nami Lucian Y hasta luego Luca hermano Me da igual Como me lo pino Compás letal Está bien Pero que no tengan O sea A mi al menos Que no me vendan la mod Que el compás letal Ok Es un cambio Que interactúa Con algunos campeones Que sí que se benefician Por ejemplo Campeones que necesitan Attack Speed Que tenían un rango Muy por debajo Como por ejemplo En temas de los Eh No Tierly El tema de Adekarri Sivir Chaya Brutal Sivir Chaya Se han beneficiado De lo Katelyn Se ha beneficiado Un poco Porque es cierto Bueno Le he dado ese plus Porque tiene un plus extra Está bien O sea No es drama Tristana También Se ha beneficiado Con el tema del rango No al principio Sino porque Antes estaba Anti-RS Y como he visto Que tampoco hay mucho Pero a ver Lucian es papo ¿Vale? Si está Lucian Tristana Se baja Tier ¿Vale? Entonces A lo mejor Tendría que haberlo Dejado en tierra Porque Lucian Está aquí Pero bueno Ya ya Con el tema De las plumas Mucho más fácil De castear Sivir Genial Estos dos únicos Campeones Son los que se han Beneficiado Del compas letal Y Kaelin Pachipacha Tristana No se ha beneficiado Es un campeón Que tiene rango Al let game Es cierto Que a la Liga Le da un poquillo De input Por el tema De los cuatro cargas Es un ajuste Dejémoslo así Simplemente Me adapto Está bien O sea Hay cosas que es mejor Y hay cosas que es peor Entonces lo veo Como Ni pa ti Ni pa mi Ya el tema de Zeri Lo tienes aquí No Le pongo Compas letal No Le pongas Compas letal A Zeri Por favor No 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 Por favor La vas a cagar Muy duro Conquistador Siempre ha tenido Conquistador Y ahora También va a tener Conquistador Conquistador Mejor que Compas letal De aquí A A Lim ¿Vale? Con Zeri Así que por favor No te pilles Compas letal Me da igual Que lo vea Al chino Al chunu O al chenet No Renta Con Zeri ¿Vale? Y Chaya Con Conqueror No funciona mal Pero como Activas las plumas Mucho más rápido Y con un rango Bastante más safe Esto sí que te Te lo compro Y con Sibir Porque tiene un rango Muy bajo Y está guay ¿Vale? Y así O sea Está muy bien Ya está Esos son los únicos Dos cambios Jim pues Al final Me ha defraudado Muchísimo asesino No puede con tanto Entonces No está tan OP Kaisa Fuerte R Al fuerte Val Fuerte Lucian Lo estoy cogiendo Por encima de todos Me está gustando un montón Yo te diría que Para mí es el más fuerte A la de Carrey Por lo menos en solo Q Por la versatilidad Y con una Nami Con la Eso es justamente Lo que quería decir Que con la cantidad De Emilio Yumi Lulu Que se están viendo Es que Lucian Con una Nami Lucian Maokai Lucian Thresh Lucian Brown Lucian lo que tú quieras Hermano Está muy fuerte Entonces te lo recomiendo Esa mira fuerte Draven Bueno Ahí está Y esto es el tema De las tierras El tema de objetos No hay ningún cambio Todo igual Arden OP Todo OP Maravilloso El Redención Lo he puesto en tier B ¿Vale? Puede que te suba a tierra Es un objeto Que funciona muy bien Pero en ocasiones Con muy pocos personajes No sé Está muy bien Pero las estadísticas Están flojas No se puede utilizar Siempre que uno quiera Y tienes que hacerte Una build específica Para que funcione Obviamente Los support tanque Con Braum Leona Blitzkamp Y Alistar Alistar Que hay algunas Build que no lo llevan Pero solamente Tres o cuatro campeones No es un objeto Que tú digas Por ejemplo Este ¿Cuántos objetos Lo llevan? 200 campeones Entonces ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el futuro De la página? Bueno Ahora lo que estoy haciendo Es el tema De mejoramos La capacidad De la web ¿Vale? Que estamos Estamos llegando A un límite Estamos llegando A un tema De contenido Increíble En el que la página web Estamos llevando A un límite En el que Tantas preguntas Que no daba esto La web Entonces Bueno Sin más Estamos trabajando en ello Hemos implementado El tema De los combos Efecto Pero Hay una cosa Muy rota Que es esto Guía completa Sobre el límite Vale Mi estrategia ahora Es hacer Cuatro partes ¿Vale? Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Hablando de los combos De todos los campeones De todos los campeones De Will ¿Qué significa eso? Eso significa Un huevo y medio De vídeos Son como unos 400 vídeos Más o menos Y si yo hago Un vídeo al día Equivaldría Más o menos A un añito y medio ¿Vale? Obviamente Sin descansar Entonces No es viable ¿Qué voy a hacer? Pues dos a tres vídeos Diarios De este tipo Y sí que voy a necesitar Muchimo El tema de apoyo Porque Que lo compartáis Como cabrones Porque es un contenido No es Es un contenido Que dura mucho Con el tiempo Porque lo voy a hacer Para que Da igual El día Que tú te lo veas Que siempre va a estar al día Y en el momento En el que Lo bueno de estar Spliteado el contenido Es que en el momento En el que Me haga un reward De yo que sé O yo que sé De los combos Que lo menten Pues te hago otro vídeo De los combos Que los pros y contras Siempre va a ser La esencia O sea Es que en verdad Es un contenido Duradero Que siempre va a estar bien Nunca te va a fallar Todo ¿Vale? Entonces Necesito mucho apoyo Porque Si no me quedo muy cal Más que nada Porque YouTube dice Ah es un vídeo Que a la gente No le interesa Pues no lo comparto ¿Sabes? Entonces De tanto trabajo Llevo pensando Todo este contenido Más de Un año y medio Que ahora Que YouTube Pues diga No le está gustando Mucho a la gente Pues si lo compartís Le dais me gusta Comentáis Aunque no os guste El campeón A mí me ayuda Si a mí me ayuda Yo te ayudo a ti luego Y esto es así Entonces Compartí la web Pues aquí también tenemos El apartado de coaching Que podéis Hablarme por aquí Por correo electrónico O por Discord Te recomiendo más Discord Que es mucho más rápido Es más fácil Porque lo tengo aquí Y me dice Un mensajito A solicitud de amistad Todo el mundo me puede hablar Si me pide solicitud de amistad Todo lo acepto No hay ningún problema con ello Y ya está Y cualquier cosa Pues me vais diciendo Ah Temas de builds Si veis alguna build buena Que está utilizando en competitivo Cosas interesantes Que se puedan mejorar Para la web Hacedme screenshot De la build Y la referencia No quiero que me salga Una screenshot De tu partida Que te has sacado El rabote Porque a mí eso No me da feedback Porque si tú te sacas El rabote En esmeralda En máster En diamante En platino Pues yo eso No lo voy a compartir Yo lo que quiero es Compartir Pues hostias Pues yo sé Lo que hay Entonces son Builds Que se actualizará Esto es un bug Que ya estamos trabajando en ello Y que simplemente Dándole F5 Algunas veces Pues funcione Y de otra no ¿Vale? Y ya está Que lo tengáis en cuenta Y que me lo pase por Discord ¿Vale? Importante por Discord Y me manden la foto Por general O por cualquier sitio Por mí Por privado No hay drama Yo respondo a todo el mundo Y listo ¿Vale? Así que nos vemos En el siguiente parche Se me olvidaba comentar Una cosa Que es muy interesante Y me gusta bastante Creo que es lo mejor Que han implementado Desde hace años Es lo único lógico Que ha hecho Río De verdad Con el tema de matchmaking Que dicen Que si no te has visto El vídeo De que va a mejorar Y tal Pero han metido Ejida de Galio No sé Lo que tienes que tener En cuenta Es que si eres Platino superior Que el 99% De la población Es muy difícil Que sea oro Pero hay gente en oro ¿Vale? El tema de Bueno Que es muy relativamente fácil Duración de 600 O sea A ver Es una Esto me parece muy mal El tema de la duración De la partida Tendría que durar Como mínimo 9 minutos Por el tema Del surrender Que dure 10 minutos Me fastidia mucho En algunos puntos Pero bueno Sin más O sea Esto se ha hecho Para que no se suba tanto Y a mí Este punto No me gusta Porque si está perdida La partida Imagínate que tú Estás jugando muy bien Y ahora fuerzas A la gente A tirar No el surrender Para luego Al minuto 10 Tirarlo La verdad Que no me gusta Nada eso Luego tienes El tema de clasificación Si consigues una S Y una A Me da miedo Un poquito del sistema Porque bueno Sé cómo podría influir Para que me contase Como una S Y una A Pero en cierto modo Premia mucho Si tú sabes Esas patrones De cómo conseguir la S Y cómo conseguir la A A ver A grosso modo Es tener buen damage Si eres AD carry Aguantar tanquear Tirar CC Si tienes Bueno Básicamente como una MVP Farmear bien Tener un buen KDA Lo que hace Literalmente Todo bien O sea Se pueden hacer cosas Muy EFE Pero bueno Los Sion Int Por ejemplo No se van a beneficiar Tanto Eso está guay Es un cambio Que de verdad Me ha gustado Hoy No sé O sea Hoy por ejemplo He estado jugando He estado jugando Por la noche Y esta por ejemplo Derrota Me ha contado Pero luego he jugado Antes del parche Que se ha puesto más tarde Y por ejemplo Esta partida A las 5 de la mañana Como puedes ver No me sale replay Porque como del parche anterior No me la ha contado Pero me la tendría que haber contado Y por ejemplo Este que quedó 1-6 O 2-4 Pues no me cuenta Y ya está Por ejemplo Esta de 11-5-15 Pues sí que me ha contado Y la verdad Que es bastante guay Es una partida Que podríamos haber ganado Hemos perdido Porque hemos troleado Y pues agradece La verdad Esta por ejemplo La última Pues he jugado bien Tema de oro He jugado bien KDA no Pero tema de daño y tal Me han campeado un poquito Y en tema de KDA no Pero el resto Todo bien Y hemos ganado Pues ya está Si hubiera perdido Yo creo que no Me tendría que haber dado La protección Lo vería normal Si el Jace Hubiera perdido Pues sí que le hubiera dado La protección Supongo que el MVP También fluye mucho Pero me he dado cuenta mucho Que en este parche No aparece Si te ha salido una A O una S O lo han cambiado De punto De sitio Porque estoy buscando Y no me aparece O sea Sí que es cierto Que me hice Creo que en esta Una cuádruple O una triple Y aquí sí que te sale Una S Pero te sale Si haces logros ¿No? O sea Si haces logros Te sale aquí la S Pero ya no te aparece Tan claramente ¿No? No sé Aquí por ejemplo La S Pero el Falling Gate S La licencia Sandra No le aparece nada La Mumu tampoco Vale Mira sí Sí que aparece Vale Si tienes Vale Vale Si tienes Una chapita ¿Vale? Una chapita de algo Ya te da Ah no, 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 no Por ejemplo Este Akali 10-7-2 Yo qué sé Que ninguno La Mumu No ha conseguido Es Por ejemplo Este ha perdido Y se la ha comido Yo he conseguido Ese La Nami Ha conseguido Ese No sé Bueno Quería comentar esto No sé Sin plan Que hay que jugar bien Lucia Lo comentado en el vídeo Es increíble Yo lo estoy jugando Y me está funcionando muy bien Sigo teniendo protecciones Voy a jugar Encima Es que apremia mucho El entrar en una partida Y con mentalidad de Voy a hacer lo mejor posible Por si pasa cualquier cosa Que al menos no me cuente Entonces ¿Qué pasa? A ver Tema del futuro Bien Si eres muy bueno Vas a subir un montón de elo Si eres El problema es Cuando te sacas una S Pero no te mereces la S Uff No sé Tío Y pierdes Puede que haya Un pequeño inflación de elo Más de lo que Eso es lo único miedo Que me da Le veo mucho más pros Que contra Me parece Que esté Me prefiero que esté A que no esté Y con esto Fíjate Yo quitaría protección O sea Yo la quitaría con esto Y con la protección Todo el mundo va a ser soberano Hermano Que quiere que te diga Juegas bien Tienes protecciones O sea Si no juegas bien Fíjate Si no juegas bien Tienes protección Si juegas bien Y pierdes Tienes La capacidad De que te quiten Es que no sé La inflación hermano Creo que se le va de las manos Es que nos vamos a En la temporada que viene Nos vamos a mil Chapas O qué O sea Me parece una locura O sea Ahora Challenger es mucho más fácil Ya lo era Ahora es muy fácil Y Me da mucho miedo Dicen que van a tocar Tema de cosas del mathmaking Que por cierto El tema del master Dividirlo Me parece una basura El problema principal No está ahí Ninguna Eso es meme Eso es No sé No sé por qué lo plantean Como que va a ser la hostia Me parece una mierda Muy grande El problema está en la raíz No está en el árbol ¿Vale? O en el frutal Estás Yo qué sé Es como que quieres recoger peras Y has plantado un manzano Hermano La semilla la tienes Podría ¿Sabes? O al menos no es el focus inicial Me la tienes que cambiar ¿Vale? Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que este cambio La verdad que yo creo que ha ayudado mucho A la gente Entrar a jugar Y a jugar bien Porque la sensación Mucha de mucha gente No me incluyo Es que como ellos juegan bien Y pierden Pues para qué van a jugar Esa mentalidad Nunca deberíamos tenerla Porque habría que jugar Para mejorar Y una vez que mejora Sube de lo solo Pero bueno Eso ya son cuestas mayores Pero bueno Ahí está Que nos vemos en el siguiente vídeo